La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 11 de septiembre del 2018 martes de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario de la feria salterio 3 oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza al señor al gran rey venid adorémosle antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos al señor al gran rey venid adorémosle porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos al señor al señor al gran rey venid adorémosle venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía al señor al gran rey venid adorémosle ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras al señor al gran rey venid adorémosle durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso al señor al gran rey venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al señor al gran rey venid adorémosle alabemos a dios que en su palabra nos revela el designio salvador y digamos en súplica confiada renuévame por dentro mi señor no cerremos el alma a su llamada ni dejemos que arraigue el desamor aunque dura es la lucha su palabra será bálsamo suave en el dolor caminemos los días de esta vida como tiempo de dios y de oración él es fiel a la alianza prometida si eres mi pueblo yo seré tu dios tú dijiste jesús que eras camino para llegar al padre sin temor concédenos la gracia de tu espíritu que nos lleve al encuentro del señor amén se levanta dios y huyen de su presencia los que lo odian antífona del salmo 67 primera estrofa se levanta dios y se dispersan sus enemigos huyen de su presencia los que lo odian como el humo se disipa se disipan ellos como se derrite la cera ante el fuego así perecen los impíos ante dios en cambio los justos se alegran gozan en la presencia de dios rebosando de alegría cantad a dios tocad en su honor alfombrad el camino del que avanza por el desierto su nombre es el señor alegraos en su presencia padre de huérfanos protector de viudas dios vive en su santa morada dios prepara casa a los desvalidos libera a los cautivos y los enriquece solo los rebeldes se quedan en la tierra abrazada oh dios cuando salías al frente de tu pueblo y avanzabas por el desierto la tierra tembló el cielo destiló ante dios el dios del sinaí ante dios el dios de israel derramaste en tu heredad oh dios una lluvia copiosa aliviaste la tierra extenuada y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad oh dios preparó para los pobres gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén se levanta dios y huyen de su presencia los que lo odian nuestro dios es un dios que salva el señor dios nos hace escapar de la muerte antífona del salmo 67 segunda estrofa el señor pronuncia un oráculo millares pregonan la alegre noticia los reyes los ejércitos van huyendo van huyendo las mujeres reparten el botín mientras reposabais en los apriscos las alas de la paloma se cubrieron de plata el oro destellaba en su plumaje mientras el todopoderoso dispersaba a los reyes la nieve bajaba sobre el monte umbrío las montañas de bazán son altísimas las montañas de bazán son escarpadas porque tenéis envidia montañas escarpadas del monte escogido por dios para habitar morada perpetua del señor los carros de dios son miles y miles dios marcha del sinaí al santuario subiste a la cumbre llevando cautivos te dieron tributo de hombres incluso los que se resistían a que el señor dios tuviera una morada bendito el señor cada día dios lleva nuestras cargas es nuestra salvación nuestro dios es un dios que salva el señor dios nos hace escapar de la muerte dios aplasta las cabezas de sus enemigos los cráneos de los malvados contumaces dice el señor los traeré desde bazán los traeré desde el fondo del mar teñirás tus pies en la sangre del enemigo y los perros la lamerán con sus lenguas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nuestro dios es un dios que salva el señor dios nos hace escapar de la muerte reyes de la tierra cantad a dios tocad para el señor antífona del salmo 67 tercera estrofa aparece tu cortejo oh dios el cortejo de mi dios de mi rey hacia el santuario al frente marchan los cantores los últimos los tocadores de arpa en medio las muchachas van tocando panderos en el bullicio de la fiesta bendecita a dios al señor estirpe de israel va delante benjamín el más pequeño los príncipes de judá con sus tropeles los príncipes de sabulón los príncipes de neftalí oh dios despliega tu poder tu poder oh dios que actúa en favor nuestro a tu templo de jerusalén traigan los reyes su tributo reprime a la fiera del cañaveral al tropel de los toros a los novillos de los pueblos que se te rindan con lingotes de plata dispersa las naciones belicosas lleguen los magnates de egipto etiopía extienda sus manos a dios reyes de la tierra cantad a dios tocad para el señor que avanza por los cielos los cielos antiquísimos que lanza su voz su voz poderosa reconoced el poder de dios sobre israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes desde el santuario dios impone reverencia es el dios de israel quien da fuerza y poder a su pueblo dios sea bendito gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén reyes de la tierra cantad a dios tocad para el señor voy a escuchar lo que dice el señor dios anuncia la paz a su pueblo primera lectura de la segunda carta del apóstol san pedro capítulo 2 los falsos doctores hermanos hubo también falsos profetas en el pueblo como también entre vosotros habrá falsos maestros estos introducirán sectas perniciosas llegarán hasta negar al señor que lo rescató y atraerán sobre sí una rápida ruina muchos seguirán sus torpezas y a causa de ellos será difamada la doctrina de la verdad llevados de su avaricia se aprovecharán de vosotros con cuentos y engaños pero su condena hace ya tiempo que está en acción y su ruina está en vela dios no perdonó a los ángeles pecadores después de haberlos precipitado en el infierno lo recluyó en sus cavernas tenebrosas y lo reservó para el juicio no perdonó al mundo antiguo hizo caer el diluvio sobre aquel mundo de impíos preservando solo a noé heraldo de la justicia divina con otras siete personas condenó a la destrucción a las ciudades de sodoma y gomorra reduciéndolas a cenizas para escarmiento de los futuros impíos pero libró al justo Lot que era acosado por la conducta desenfrenada de aquellos lisolutos y que viviendo entre ellos sentía día tras día su alma justa atormentada por las iniquidades que tenía que ver y oír pues el Señor sabe librar de la prueba a los hombres justos y reserva a los malvados para castigarlos en el día del juicio responsorio guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados de ovejas pero por dentro son lobos rapaces surgirán muchos falsos profetas que obrarán grandes señales y prodigios y engañarán a muchos pero por dentro son lobos rapaces y창otes de los muros según la lectura de las cuestiones de san máximo confesor abad a talasio la luz que ilumina a todo hombre la lámpara colocada sobre el candelero de la que habla la Escritura, es nuestro Señor Jesucristo, luz verdadera del Padre que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Al tomar nuestra carne, el Señor se ha convertido en lámpara y por esto es llamado luz, es decir, sabiduría y palabra del Padre y de su misma naturaleza. Como tal es proclamado en la iglesia por la fe y por la piedad de los fieles, glorificado y manifestado ante las naciones por su vida santa y por la observancia de los mandamientos, alumbra a todos los que están en la casa, es decir, en este mundo, tal como lo afirma en cierto lugar esta misma palabra de Dios. No se enciende una lámpara para meterla bajo el celemín, sino para ponerla sobre el candelero. Así alumbra a todos los que están en la casa. Se llama a sí mismo claramente lámpara, como quiera que siendo Dios por naturaleza, quiso hacerse hombre por dignación de su amor. Según mi parecer, también el gran David se refiere a esto cuando, hablando del Señor, dice, Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Con razón, pues, la Escritura llama lámpara a nuestro Dios y Salvador, ya que Él nos libra de las tinieblas de la ignorancia y del mal. Él, en efecto, al disipar a semejanza de una lámpara la oscuridad de nuestra ignorancia y las tinieblas de nuestro pecado, ha venido a ser como un camino de salvación para todos los hombres, con la fuerza que comunica y con el conocimiento que otorga. El Señor conduce hacia el Padre a quienes con Él quieren avanzar por el camino de la justicia y seguir la senda de los mandatos divinos. En cuanto al candelero, hay que decir que significa la Santa Iglesia. La cual, con su predicación, hace que la palabra luminosa de Dios brille e ilumine a los hombres del mundo entero como si fueran los moradores de la casa y sean llevados de este modo al conocimiento de Dios con los fulgores de la verdad. La palabra de Dios no puede, en modo alguno, quedar oculta bajo el Selemín. Al contrario, debe ser colocada en lo más alto de la Iglesia, como el mejor de sus adornos. Si la palabra quedara disimulada bajo la letra de la ley, como bajo un Selemín, dejaría de iluminar con su luz eterna a los hombres. Escondida bajo el Selemín, la palabra ya no sería fuente de contemplación espiritual para los que desean librarse de la seducción de los sentidos, que, con su engaño, nos inclinan a captar solamente las cosas pasajeras y materiales. Puesta, en cambio, sobre el candelero de la Iglesia, es decir, interpretada por el culto en espíritu y verdad, la palabra de Dios ilumina a todos los hombres. La letra, en efecto, si no se interpreta según su sentido espiritual, no tiene más valor que el sensible y está limitada a lo que significan materialmente sus palabras, sin que el alma llegue a comprender el sentido de lo que está escrito. No coloquemos, pues, bajo el Selemín, con nuestros pensamientos racionales, la lámpara encendida, es decir, la palabra que ilumina la inteligencia, a fin de que no se nos pueda culpar de haber colocado bajo la materialidad de la letra la fuerza incomprensible de la sabiduría. Coloquémosla, más bien, sobre el candelero, es decir, sobre la interpretación que le da la Iglesia. En lo más elevado de la genuina contemplación, así iluminará a todos los hombres con los fulgores de la revelación divina. Responsorio, caminad mientras tenéis luz, para que las tinieblas no os sorprendan. Mientras tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Yo he venido a este mundo para que los que no ven, vean. Mientras tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Oremos. Dios nuestro, que nos has enviado la redención y concedido la afiliación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas. Y concédenos, por nuestra fe en Cristo, la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Un saludo especial a mis hermanos de Hora con el Corazón Radio. Les habla el Padre Mauricio Loaiza de los Misioneros Marianos. Dice su palabra en el Salmo 34, versículo 8. Pruébenme y vean que el Señor es bueno, dichoso el que en él confía y se refugia. Te pedimos, oh Señor Jesús, que bendigas a cada una de estas personas que se refugian en ti, Señor Jesús, que creen en ti que eres bueno, Señor Jesús, porque tú nos proveerás, tú nos darás abundantes bendiciones que derramas sobre el cielo, desde el cielo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.